Yo le he conocido un taxi en camino hacia el club Yo le he conocido un taxi en camino hacia el club Me lo paro ¡A taxi! Me lo paro Me lo paro ¡A taxi! Me lo paro No paro con la mano, no paro que yo la vi Yo, 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 yo me paro en el taxi Y este buen accidente, no me importa si se vence, no me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo me paro en el taxi Yo, 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 yo me paro en el taxi No me importa esa gasada, no la quiero, vete a darme, lo que quiero que hice es solo para mí Y él sabe todo, de todo, de todo, de todo Y él sabe todo, de todo, de todo, de todo Y él sabe todo, 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 todo Y él sabe todo, 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 todo Y él sabe todo, 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 todo Y en el taxi la conducí caminando por el parque Estaba sexy pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y sacamos el taxi Y era el choper, el que me dijo oye mira a esa mujer Está dura, dura que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Con cucu de bula, y no le tengas duda Que le saca todo el jugo a la uva Ya se vino, si ya se vino Me la he conocido, taxi, en caminos y al club Me la he conocido, taxi, en caminos y al club Pero paro, al taxi, pero paro, pero paro Al taxi, pero paro Lo paro, jugo la mano, lo paro que yo la vi Cho 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 por fuera del taxi Cho 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 por fuera del taxi Este mal accidente no me importa si es gris No me importa si se vino por ahí Cho 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 por fuera del taxi Cho 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 por fuera del taxi No me importa si es gasada, no la quiero, vete a darme Lo que quiero que sea solo para mí Oye, ¿qué pasa al taxi? Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo Ella se ve todo, de todo, de todo Ella se ve todo, de todo, de todo En el taxi, me conocí, caminando por el parque Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y tocamos en taxi Será el chope, el que me dijo Oye mira a esa mujer, esa dura, dura que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, dice que chula, lula Con un poco de gula, y no le tengas duda Ella saca todo el jugo a la uva, que hace vino, si hace vino Saludos a la gente de Chela Y ese de todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe todo, de todo, de todo, de todo Y sube todo, de todo, de todo Ella sabe todo, de todo, de todo Y ella sabe todo, de todo, de todo Y arriba la gente, Toto de Capa San Francisco en Alto Lo para, pago una mano, lo para, píjala a mí Ok, seguimos con más, para el Comité Regional Esa tan es maravillosa, empieza a honor al Cristo de hoy Y para todos los que tienen Whatsapp Y todo el mundo Para que sepan Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Vendenes abandonados, no me quieren ni hablar Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Te siento desesperado, pues te quiero olvidar Mándame un Whatsapp, mi amor Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Manda mi Whatsapp, manda mi Whatsapp Te diré, se me ando un dono, no me quieres ni hablar Manda mi Whatsapp, manda mi Whatsapp Y siento desesperado, pues te quiero hablar Manda mi Whatsapp mi amor Te viste a Nueva York, a la China o a Japón Manda mi Whatsapp mi amor, que sin ti sube el dolor Desde aquí te gritaré, hey mi amor, vende tu sol ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¿Y cómo me decomiste? Juventud, alegre, machachado ¡Ale! Juventud, alegre, machachado ¡Vamos a ganar cuatro! Manda mi Whatsapp, manda mi Whatsapp Estoy siendo desesperado, manda mi Whatsapp ¡Ale! ¡Vale, qué rico, mambo, eh! ¡Ale, esta perlada! ¡A Rosalena Sameda! ¡De Ansa, la ayuda, el cliche! ¡Y el amor de su vida! ¡Recordando el ayer! ¡La chica de estrella! ¡Esa total! Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Que siento desesperado, mándame un whatsapp Mándame un whatsapp